Pedía ayer y analizaba ayer Carlos Celotti que el berrabeo y la acción del Madrid lo que nos gusta es el rock'n'roll. A mí también, yo siempre soy de rock'n'roll, el rock'n'roll, que es lo más auténtico, porque es la música que te activa. Pues es igual el fútbol. ¿Por qué el Madrid y el madridismo y la acción del berrabeo le gusta el fútbol vertical, volcánico, de vértigo, sin especular, sin horizontalizar, sin balumanizar? ¿Por qué? Porque ese fútbol no gusta porque te pone muy nervioso, porque dices yo no quiero 80 pases para llegar al área, por muy precisos que sean, por mucha posesión. La posesión no te da la victoria, lo que te da la victoria es ser el más definitivo en el área, el ejecutar, el ser más rápido que el enemigo, el coger la espalda a la defensa rival, el rematar en cualquier posición para buscar el gol, porque así es como se remontan los partidos. Porque el Madrid, no olvidemos, ha tenido que remontar por un accidente, porque el autogol de Curto es un accidente, el centro lateral le dan el talón, no puede evitarlo, pues le rebota y entra. Mala suerte, pero el Madrid ha reaccionado tan rápido que si hemos visto a Carvajal, que también reconozco, es un error de John García, que por cierto un porterazo, había parado muy bien, pero ahí el balón de Bellingham se le mete para adentro, y Carvajal, que está en todos los lados, un jabato, mete el empate a uno, luego se ha ido, pues ya estaba reventado. Pero tenemos que decir que la última media hora ha tenido un protagonista principal, que se llama Vinicius Junior. Desde que ha salido, no sé si ha sido el hecho de haber estado en el banquillo y sentir que, oye, que también algún día puede ir al banquillo para rotar y descansar, ha salido como una moto y se ha puesto la capa de Salvador, y esto lo vamos a arreglar, chicos. Y maravilloso, no es que se pase que le ha dado a Rodrigo, a su amigo y hermano y compatriota Rodrigo Gómez, Rodrigo Gólez, como usted vale a mí, como le mete con el exterior a lo Modric, y Rodrigo, que ha entrado como una centella entre toda la defensa del español, como ha penetrado, para empujarla, golazo de los dos brazos, samba, que el rock and roll también entiende el samba. 2-1, y a partir de ahí ha empezado la sinfonía. Bellingham, por cierto, espléndido, la falta del gol, pero está espléndido. Mbappé lo ha buscado, lo ha buscado, lo ha buscado, ha percutido, ha percutido, con el bajo, con la guitarra, con la batería, y no le entraba, no le entraba. Ya tiene que llegar Hendrick, otro rockero, que es que Hendrick es muy rockero, que ha provocado el maravilloso penalti del 4-1, que la ha metido otra vez Mbappé. No falla uno, los tira muy bien todos. Por cierto, alguna vez me dice, ¿lleva cinco penaltis más que nadie? Claro, es que a Madrid le han hecho once penaltis. Es lo que va a la liga, le han hecho once. Le han pitado cinco, no está mal. O sea, digamos, le pitan uno de cada dos que le hacen. El Diabetes le hicieron tres, solo pitaron uno, por ejemplo. O sea, aquí todos los días le hacen penaltis. O sea, es claro, le han metido alguna vez. Hoy le han hecho dos, le han pitado uno, por ejemplo. O sea, ya he sacado tres, que no le han pitado dos del Diabetes, y hoy, porque el manotazo que le meten en la cara, es que vamos, a Franca García, a mi paisano, le mete un manotazo, que no ha dejado viado cabrera. Bueno, no pasa nada. Por cierto, se me dejó el tercer gol de Vinicius, que ha definido, pero pase de Mbappé. La sociedad Mbappé-Vinicius, ya está cuajando. Insisto, Yandric, maravilloso, el señor que ya está casado, no tiene 18 años, que viene a forzar penalti. ¿Qué era penalti? Porque insiste en cogerlo, sujetarlo, sujetarle, sujetarle. Y al final, claro, le sujetarán en todo el área. No sé que no puede, porque la hayas empezado fuera. No quiere decir nada. 4-1, en un partido que se vea complicado, el Madrid va lanzado, el Madrid está con su velocidad de crucero, el martes, en el Berrabeu, contra el Alavés, nueve de la noche, vuelve a haber concierto de rock and roll. Habrán dicho, porque los vecinos se quejaron de que no puede haber conciertos en Madrid. Pues lo siento, vecinos, no se enfadéis. Sí, concierto. Cada día que juega el Real Madrid, porque este es un equipo de rock and roll. El rock, me gusta el rock. Rock, 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 rock. Rock, 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 rock